El otro día os dije cómo podéis utilizar los mensajes de vídeo y hoy os voy a decir cómo podéis compartir pantalla en WhatsApp. Es algo muy sencillo a través de videollamadas, a través de llamadas, tanto individuales como en grupo. Así que ojo porque os voy a explicar todo el proceso, cómo funciona y cómo podéis tenerlo si aún no lo tenéis. Y es que antes de nada debéis actualizar la aplicación ya sea en la Google Play Store como en la App Store y aún así puede que no esté disponible vuestro dispositivo, ya está confirmado oficialmente por WhatsApp. Por tanto deberías tenerlo, si no es esta semana, en las próximas semanas ya que está oficialmente lanzado. Aún así vamos a ver después de esto cómo es el proceso, cómo se usa. Pues para activarlo simplemente tenéis que llamar a alguien principalmente por videollamada. Si le damos a la función de videollamada, tanto en Android como en iPhone, ya aparecerá aquí un icono diferente, un icono para compartir pantalla. Es el segundo, si no me equivoco, por la izquierda y ya tenemos que pulsar sobre él. Una vez pulsemos sobre él nos aparecerá en la pantalla si queremos compartir la pantalla con un pop-up. Le damos a que sí y ahí directamente empezará a compartir pantalla. Ya saldremos de WhatsApp y la otra persona ya verá la pantalla de inicio y a partir de ahí ya podremos enseñar cualquier cosa, cualquier aplicación, incluso aparecerán las notificaciones que nos llegan. Así que mucho ojo porque ahí nos dice bien especificado que activemos el modo no molestar para que no se vean las notificaciones ni cualquier otra cosa que nos vaya a llegar que no queremos compartir. Así que mucho cuidado en ese aspecto. Para parar de compartir pantalla solamente tenemos que pulsar sobre la aplicación y pulsar sobre el icono o sobre detener la grabación de pantalla como nos pone ahí en la aplicación de WhatsApp. Es tan sencillo como eso y ya dejará de compartir pantalla y por tanto nos veremos a nosotros mismos y nos mostrará la pantalla de nuestro dispositivo. El proceso de tanto empezar a grabar nuestra pantalla para compartirla como para parar la opción de compartir pantalla es igual tanto en Android como en iOS. Simplemente cambia el icono. Pero ojo porque hay algunas restricciones y limitaciones a esta función. En cuanto a restricciones o limitaciones os puedo decir que esta opción de compartir pantalla está disponible durante las videollamadas, llamadas grupales y cuando se usan los enlaces de llamadas. Por tanto siempre prácticamente la vais a tener disponible. Ojo porque compartir pantalla no está disponible durante las llamadas de audio. Esto lo tendréis que tener en cuenta. Tenéis que llamar y que se vea video. Y también algo muy importante que debéis saber es que el audio no estará disponible para contenido compartido como YouTube, Netflix o videojuegos. Por tanto en cuanto WhatsApp detecte que estamos en una plataforma que probablemente contenga copyright no se va a escuchar el audio. No se va a escuchar el audio en ese momento porque en general sí se escucha el audio de cualquier vídeo que nosotros pongamos. En este caso WhatsApp lo que no quiere es que podamos colaborar de alguna manera en la distribución de contenido con copyright. Por eso están realizando este tipo de restricciones. Que sepáis que esto existe. Y también quería aclararlo y como dice WhatsApp el uso compartido de pantalla está protegido de extremo a extremo y WhatsApp no lo registra. Por tanto nadie va a poder ver o escuchar lo que nosotros estamos compartiendo en la pantalla. Creo que esto estaba claro pero aún así me gusta decirlo para recalcarlo y que a todos nos quede claro que nadie va a ver lo que compartimos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que no tiene ningún misterio esta opción de compartir pantalla. Simplemente como hice con los mensajes de vídeo. Me gusta que estéis al tanto de todas estas novedades. Que las veáis, que podáis saber que existen y por tanto que las uséis. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Y en cuanto salga alguna novedad de WhatsApp que creo que pueda ser interesante. Aquí estaré subiendo el vídeo. Así que suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Chau.